Vamos a tocar, a tocar A uno, a uno, a uno Sin falta, sin falta A uno, a uno, a uno A uno, a uno Era Edwin Sin falta, sin falta A uno, a uno, a uno A uno, a uno, a uno A uno, a uno, a uno, a uno, a uno Vamos a tocar Quiere jugar y no Pídela, pídela A uno, a uno, a uno, a uno El Jason El Jason, el 29 El, Jesús Jesús Quédate en el centro Quédate en el centro Quédate en el centro jesús quédate en el centro tú en la media pero en el centro no se amontone no se amontone esa mano que suba uno sobra uno ay dios mío dios mío de este lado ayúdenlo lateral luis tu lado luis esa tarjeta árbitro luis tú es no ¡Gracias! ¡Que no te gane, Luis! ¡Que no te gane! ¡Bien, bien, bien! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Cambia, arbitro! ¡Jayson! ¡Jayson! ¡F***ing hell, bro! vamos 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 solo 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 del otro lado del otro lado no Acomódense ¡Vamos, Luis, vamos! ¡Párate ahí, párate ahí, bolón! ¡Vamos, Luis, vamos! ¡Vamos, Luis, vamos! ¡Vamos, Luis, vamos! ¡Vamos, Luis, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!